Buenas ¿Y para dónde lleva el televisor, mi doña? Está apartado, mira ¿Y por qué se va? De irme, que me dieron ¿Qué? Me dieron ganas de irme ¿Como toda la gente? Claro ¿Y por qué? Cosas del aire ¿Y si tiene dónde quedarse en apartado? Mi familia ¿Por qué se va acá? Gracias por estar tan bueno La verdad es que todos se van Pues Miedo, ¿no? Claro, temor ¿Qué le piden ustedes al Estado, mi doña? ¿Qué puede pedir uno en paz Y tranquilidad? Hemos tomado la decisión De ir hasta la vereda La Cristalina Como ustedes lo vieron Hay combates Vamos a acompañar a ¿Cómo? Conrado A Conrado Y a su mujer Quieren ir a ver en qué estado quedó la casa Producto de los bombardeos Parece que hay más familias allí Y Gildardo Tuberquia nos dice que son dos horas Son dos horas caminando Entonces vamos a ver Son las ¿Qué horas son? Nueve y media Son las nueve y media de la mañana Vamos a ver Qué encontramos Y qué podemos documentar En el camino Esto por aquí es La Linda Y estas dos veredas Tenían escuelas O sea que todavía están las escuelas Pero ya lo que están es un deteriorado Y todo eso ¿Por qué se acabaron las escuelas? Pues Se acabaron las escuelas Cuando se iba A la guerra Aquí vivía una familia Se llama Doña Aurora Borja Estos son los animales Que ella tiene Y ella Que se dio los enfrentamientos Tuvo que salir Y dejar los animalitos Ahí Ya sé cuánto se fue Ella Ella está para abajo Desde Ayer A mediodía Salió ¿Cómo la controla casi ahí? Pues así como la dejamos Así está ¿Cómo la dejaron? Ah, así porque Como uno sale De afán Pues no No puede arreglar Mucho ¿Y de dónde era Que sonaban los bombardeos Los disparos Que los hicieron salir De la casa Antier Sonaban de Tiraban de allí De ese filito De ahí De aquel lado De ese otro filo De allá Y el helicóptero que vino A urbandear Y ayer también estaban sonando Por estos lados De acá La niña estaba con él Con él y con la mamita Con la mamá de él O sea, estaba conmigo y la mamita Entonces a mí me cogieron bajando Ya para acá Entonces yo me los encontré A ellos primero Aquí iban Iban subiendo A mí me hicieron tirar al suelo Me dijo Tírese al suelo Entonces yo me tiré al suelo Entonces me dijeron ¿Usted con quién viene por ahí? Entonces yo les digo Vengo con mi mamá Y dos niñitas Y una sobrinita Vienen bajando Entonces me dijeron No, tírese al suelo Y bueno Ya yo les conversaba Y ya me hicieron tirar al suelo Me hicieron quitar las botas Todo eso Entonces Yo los vi a que volteaban Para todos lados Con los fusiles Entonces yo dije Esta gente le tira a mi mamá O con los niños Entonces yo les dije Así es que tienen miedo Yo sigo adelante Con ustedes Hasta donde las encontremos Entonces Uno de ellos me dijo No, usted se queda ahí Usted no va a parar de ahí Porque aquí lo vamos a matar Yo le dije Vea Entonces lo único que Les ruego es que No le van a tirar A mi mamá Y a las niñitas Que vea Ellas ya deben estar Que baja Entonces Como tres se pasaron a él Yo me quedé ahí pues Diciéndole al que me tenía ahí Que por favor Que pusieran cuidado Que no le fueran a tirar A mi mamá Con las niñitas Cuando estaba ahí conversando Cuando los tiros Los tiros ahí arriba Entonces Yo estaba Pues Yo me tenía boca abajo ahí Entonces uno así Uno como que se asusta mucho O de saber Que es con la familia Uno como que Toma una reacción Yo dije No Me mataron la familia Entonces yo así No le hice caso a él Sino que yo Cogí y me paré Entonces me dijo Se va a hacer matar pues Y ya le dije Yo No pues ya me mató la familia Mátenme a mi también Entonces en eso Ellos como por radio Entonces él le preguntaba A los otros Pues es que Habían estudiado adelante Que qué había pasado Entonces yo ahí Patentico Cuando le contestó el otro Dijo que es que hombre Cometimos un error Ay por Dios A mí me dio eso muy duro Porque yo dije No que es el error Mataron Me mataron toda la familia Entonces le dije Yo Dije Si está viendo Tanto que les dije Yo que he cuidado Con la familia Mía Quién sabe qué hicieron Cuando al momentico Salió un soldado Con la niña en los brazos Ya con todo el menudito Salí Y todo Bueno Ya ahí ya me dijeron No hombre Por Dios Que embajarraron Vean lo que hicieron Ustedes Le dije Y la culpa de quién La culpa de ustedes Porque yo les encargué Muy bien Quién venía por ahí Que ustedes a todas horas Le tiran a todo lo que ven Y vean lo que hicieron Nos consolaban a nosotros Que no Que la niña no se moría Porque ellos andaban Con los mejores enfermeros Que la niña no se moría Cuando iba a un doctor Entonces ya Nos dijeron Que cuáles son los dolientes De la niña Entonces yo ahí mismo Le dije Ya nosotros Desafortunadamente Ya no hay nada que hacer Por la niña Ya ya se murió Entonces ya Uno así le va muy duro Pero ¿qué vamos nosotros a hacer? A mi mamá le decían Una y otra vez Bueno La solución de ustedes Quedar libres Para nosotros Largada Nos van a colaborar Tienen que ustedes Declarar Que eso Que eso Había sido un combate O sea Un cruce de disparos Pues Con la guerrilla Entonces Claro Uno así Pues uno como que no la miente Mi mamá le dijo No pues Por eso no me van a alargar O me van a matar Tener que matar Porque yo voy a decir Lo que vi Lo que es Yo que los vi a ustedes Cuando me estaban tirando Y todo eso Y no veían cuando yo les decía Que no nos tiraran Que nosotros Que yo iba con la niñita Que no Pero eso es un error Eso es un error De todas maneras Usted nos va a colaborar Con decirte que no Que eso no fue así Ella le dijo al juez Dije Vea ellos Me están diciendo Esto y esto Que les colabore Que diga que eso Fue un enfrentamiento Pero Yo no puedo hacer esto Porque eso sí Eso sí Quería no cometer Una mentira muy fuerte Bueno Eso es lo que uno se pone a ver Era pensar pues De las Pues Lo que uno dice pues Y por la radio Por el periódico Sale todo lo contrario Porque al otro día Ahí mismo salió De que De que En la vereda La Cristalina Lamentablemente Había matado a una niña Por Cambio de disparos Con la guerrilla Desde ese momento Hacia acá Ahí fue donde yo vi Que si era necesario Que si es necesario Pues Lo que Ha estado luchando La comunidad Porque no se acabe La comunidad Porque El único medio Pues de que Tenemos Que todavía Pues pasan las cosas Y se denuncian Porque más antes No pues Vean Mataban la gente Y todo eso Y eso quedaba Y muchas Muchas veces Y todavía se ve La verdad La verdad Que sí No pues No pues Gracias.